...un premio de cualquier sociedad, que es encontrar la paz. De otra parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, condecorado esta noche por el Congreso de la República, afirmó que el Estado también es responsable de la formación de la guerrilla. Al recibir esta noche la orden del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz, con placa de oro, el expresidente de la Corte Constitucional y actual rector de la Universidad de Esternado, Juan Carlos Henao, recordó a Santiago Pérez, expresidente de la República, que dijo que el Estado colombiano es una oligarquía, que no ha respetado ni ha hecho respetar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Una oligarquía más o menos bastarda, que ha producido hechos que denigran del decoro de la nación, como ocurrió con el genocidio de la Unión Patriótica, en donde se cercenó brutalmente un intento de paz. El exmagistrado dijo que a la macabra irracionalidad de la guerra, hay que oponerle la sólida racionalidad de la paz. Solo quiero indicar que nuestro Estado ha reproducido el círculo de la violencia, lo cual es inaceptable en un Estado social de derecho, que por mucho que sea atacado, siempre debe responder desde la legalidad. El exmagistrado Henao dijo que no se requiere ser ni de izquierda ni de derecha, ni defensor ni enemigo de la guerrilla, para admitir la realidad de Colombia. Ante un auditorio conformado por congresistas...